Queridos amigos, el día de hoy nos encontramos en Hayud Accesorios y estoy con Julián Mena. Julián te agradezco mucho que nos hayas recibido y platícanos qué es lo nuevo que tenemos hoy en Hayud Accesorios. No, al contrario, muchas gracias por la visita. Mira, como tú sabes viene la moda primavera-verano, ya esto es adelantado, aunque estamos todavía en invierno, entonces llegaron colores muy padres como por ejemplo el lila, el azul, el rojo, el amarillo, que son un poco más fuertes y que van con la temporada. El sol, colores, empieza la primavera, empiezan las flores a florecer y pues hay muchos colores. Mi querido Julián, aparte de todo, vamos a encontrar aquí en Hayud Accesorios, algunas piezas únicas, como por ejemplo este modelito que trae Julián, que son cosas que no vamos a encontrar en un centro comercial, que no podemos encontrar normalmente a veces en algún establecimiento. No, 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 no. También les podría mostrar algo, que es por ejemplo este, que es como un torerito, es de hombre. Ok, bueno, aquí lo vemos. O sea, les digo, son algunas piezas que no vamos a encontrar en... Bueno, aquí se ve con la... A ver si le podemos quitar la bolsa. Sí. Si se fijan, o sea, esto es para caballero, pero para un caballero que tenga abdomen y que esté medio marcadito, así como yo, pero esto no lo vas a encontrar normalmente en algún establecimiento, ¿no? Está muy locochón la idea de ponerse algo así, pero es para gente que se atreva. Este, vemos cosas con transparencias, este, que se están utilizando y esto lo vas a poder encontrar aquí en Hayud Estetic. También como este saco, mira. Oye, la verdad es que está increíble y son cosas únicas, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, esta es una blusa también de hombre. Obvio le puse una blusita... Abajo. Abajo, que puede ser mixta, ¿no? Como para hombre o para mujer, pero viene para hombre. Oye, pues ya saben, en Hayud Estetic, en Hayud Accesorios, perdón, vamos a poder encontrar las mejores prendas de ropa, los mejores zapatos que van a ser piezas únicas, te paso este. Y pues la verdad es que solamente lo encuentran aquí en Cuernavaca, Morelos. Y si ustedes quieren hacer su pedido, también lo pueden hacer en línea, ¿no, Julián? ¿A dónde te pueden contactar? ¿Algún número de teléfono, alguna red social? Sí, en la red social, en Instagram, Juliane Mena, aparece el cintillo, sin espacio, o en Facebook, Juliane Espacio Mena. Y también en el teléfono, Watts, 777-103-02-27. Mira, estaba viendo casualmente que pueden combinar esto con esto, un pantalón negro, y se vería genial, ¿no? Muy sesentas, y todo este rollo, ¿no? Mira. Pues la verdad es que si ustedes quieren lucir espectaculares, miren, estos tenis están increíbles, este, cosas totalmente padrísimas, lo pueden encontrar aquí en Hayud Accesorios, y recuerden, tenemos envíos hasta su domicilio, a toda la República Mexicana, la verdad es que encontramos cosas para hombre, para mujer, este, como dice Julián, contáctenlo en sus redes sociales, si están en Morelos, véngalos a visitar, y este, y pues bueno, ahí Julián les va a hacer un pequeño descuento a la gente que venga, ¿no? Claro, por supuesto, se los podemos enviar. Querido Julián, pues no me queda más que los invites a que vengan aquí a Hayud Accesorios. Claro, los invitamos, que nos visiten en la página, varias veces subo también, este, prendas de mi, de mi marca, como son los zapatos, y aquí pues estamos para servirles de 9 de la mañana a 5, 6 de la tarde, para cualquier cosa de cabello también, y para tus compras que se les ocurran. Si tienes un evento en puerta, ven a Hayud Accesorios, y vas a salir vestido de pies a cabeza, hasta con accesorios vas a salir así que... Maquillaje peinado. Maquillaje peinado y ropa, así que tú vente así, te levantas, te bañas, te vienes con la cara lavada, y sales listo para tu evento, o lista para tu evento. Yo soy Toto Camacho, recuérdanos la dirección. Es Río Balsas, 689 Interior 3, frente a dos restaurantes muy conocidos, es un crucero de Río Mayo y Río Balsas. Y pues bueno, yo ahorita veo que me llevo, mientras me quedo escogiendo, los dejo que ustedes disfruten de la tienda, bolsitas, zapatos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!